Deberíamos de hacer, de pedirle cuenta durante la entrenamiento. No puede ser, podemos llamar al número este. Llámenlo. No, no, pero ha sido una persona súper linda, una persona que se ha metido en este tipo de trabajo y realmente está funcionando, ya llevamos, estamos apenas comenzando. El tiempo no nos permitía comenzar antes, estábamos viajando, pero ahorita ya tenemos dos semanas exactas de estar en esto y está funcionando, me siento diferente. Sabemos que igual es poco, pero hay una parte del entrenamiento que nos ha enseñado a entrenar por fe y no por la vista. O sea, no es importante lo que se vea, es importante reconstruirse de adentro hacia afuera y es lo que estamos tratando de hacer, de estar saludables y sanas desde adentro y ya luego lo físico ahí va dando, va dando. Qué bueno. Trabajando Charly solo somos un poquito más felices. O sea, poniendo todo nuestro corazón y nuestra fuerza, cuando ya uno siente que ya no puede más, que las cosas están saliendo mal, no sé, milagrosamente uno saca una fuerza interior que solo puedo reconocerlo con el ser, que es Dios en el corazón, que te hace avanzar y seguir y seguir luchando por lo que uno quiere y entonces es ahí donde uno se siente que es un poquito más felices. Qué bueno, qué bueno. Me alegro de ir a eso de ustedes que están bien. Y bueno, en este momento pues ya casi se nos acaba el tiempo. Quiero que ellas precisamente... No, no me quiero ir. No, que dure más. Porque no se muevo. Fue culpa de Nacho que vino tarde, ¿verdad? No, Nacho los trajo tarde, ¿verdad? Nacho es nuestro manager. No, 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 no. También quiero anunciarle que está en construcción nuestra página web, es sherryysheila.com. Está en construcción, pero ya casi está. Estamos en los últimos detalles porque también estamos encima y lo está haciendo Mario Cali. Y estamos felices porque Mario es una persona muy talentosa. Saludos para Marito. Sí, para Mario. Y también pues todas las páginas de redes sociales de Internet. Ya saben que ahí estamos. Entonces nos cerramos un poquito, pero siempre... Charly ya puede pedir nuestra canción Yabulani en la radio, la canción del mundial. Ya la pueden empezar a pedir porque la hemos estado llevando. Y también ya pueden pedir Báilame en el radio. Igual que a partir de hoy ya la van a poder pedir aquí en el video también, ¿verdad? Aquí en el video de tu música. Gracias, Charly, por el apoyo que nos ha dado siempre. Porque esto no ha sido ahorita. Esto ha sido desde que nos conocemos. Y nosotros tenemos una larga trayectoria de amistad. Además que Charly, no solo como presentador, que ustedes ya lo saben, sino como amigo, como persona, es espectacular. Usted es muy lindo, de verdad, de verdad. Él hace muy bien. ¡Llamos todos! ¡Llamos! 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 No, saben que cuentan conmigo, ya sea como amigo, como profesional, igual que tú. Pide tu música para cuando quieran. Ya saben que esta es su casa cuando quieran venir. Igual, ya nos tenemos que ir, porque ya me está diciendo mi director de cámara que nos tenemos que ir. Yo me he letido, señores. Tu servidor, Carlos García, les agradece que me hayan acompañado el día de hoy. Y les dejo la cámara, te pide tu música a Sherry y Sheila. Bueno, yo soy Sherry. Y yo soy Sheila. Y los vamos a dejar con la primicia de nuestro nuevo video, esto es Báilame. Que te cuidas, señores. Esto fue Pide tu música.